No se puede amar a dos, menos a tres No se puede amar a dos, bien sabes, cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad, dile que pensando en mi, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá, he puesto tu ropa, dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su ajo le roba, dile que toda la noche se quede en mi alcor Si quieres, ve conmigo y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre mi lecho, por lo que me has hecho Ve y cuéntale si es cierto, que tu lo prefieres Si quieres Ve y cuéntale si es cierto, que tu lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres No se puede amar a dos, bien sabes, cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad, dile que pensando en mi, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor, en tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá, he puesto tu ropa, dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su ajo le roba, dile que toda la noche se quede en mi alcor Si quieres Ven, ve conmigo y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre mi lecho, por lo que me has hecho Ve y cuéntale si es cierto, que tu lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Gracias por ver el video.